Tú sabes que el listag es mi hermanito, semanumanumijito, en el 2 y el coquito, el 22, mira, da ni la nota, la comandancia Venco, en el 2 y el coquito, venco, semanumanumijito, el bolista, celito, celito uti, mi 17, 17, 17, cuyo que te barremos, o sino Coralina se barre a ti. Coralina, ¿por qué tú estás china? Si tú eres una menor, me lo dijo tu mamá. Tú no podías ni tomar que tú, no podías ni fumar, pero tú. Coralina, con que te atraviesa. Que es un defecto, le gusta la fiesta. Adicta lo amo, le gusta el problema. Y cuando se vende, se tira más llena. Coralina, tú de mala cantidad. Coralina, tú no sabes más que yo. Coralina, es a ti tapisteo. Coralina, canajo, tremenda banda. Coralina, canajo, tremendo elenco. Coralina, que sí le gustan los guapos. Coralina, que no le gustan los besos. Que es una onda, con fiesta y traviesa. Que es un defecto, le gustan las fiestas. Adicta lo amo, le gusta el problema. Y cuando se vende, se tira cualquiera. Coralina, tú sí suenas. Niña, tú estás pasada. Tú eres adicta, los problemas. A ti no te importa nada. Llego de esos puntos, tú lo coges punto. Niña, vamos a ponerte el punto y final. Tú tienes que parar. Que te va a salir más. Y anda con tu conventa, o sea, una asesina. No cree el primo, ni el primer de la pista pa' la tarifa. Y se pone en sata cuando se esplima. Y en ese mismo camina. Y en ese mismo camina. Y en ese mismo camina. Y se pone en sata. Se pone en sata. Porque todo su malo. Coralina, con gente y traviesa. Y en ese mismo camina. Te gusta la fiesta. Adicta, lo amo. Te junto el problema. Y cuando se vende, se tira cualquiera. Coralina, se la llevo. El viejo puco tintoretto. Porque le dijo que nosotros somos los guantes. Que le dijo que nosotros somos los primeros. Tú sabes que es linda que con el mar. Ando con el negrito y el coquito. Que clase gandela, que clase gandela que dijo a mí. Coralina, con gente y traviesa. Y en un defecto, le gusta la fiesta. Adicta, lo amo. Le gusta el problema. Y cuando se vende, se tira cualquiera. Y cuando se vende, se tira cualquiera. Y cuando se vende, se tira cualquiera. La goma, la goma, la goma, la goma, la goma. Muchas boberías, mucha elegancia. Bajo los efectos de la sustancia. Coralina, Coralina. Este tema va pa' ti. Por Charlie Vivo. Por, 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 por. El 22.